Muy buenas tardes desde China, muy buenas noches para ustedes allá en nuestro país. Continúa el recorrido del presidente Sebastián Piñera por China puntualmente en Beijing. Hoy día el presidente formó parte de esta jornada inaugural del Foro de Cooperación Internacional Una Franja, Una Ruta, que se celebra desde el año 2013 y que tiene como objetivo que las 65 naciones que forman parte de este puedan avanzar en términos de conectividad y cooperación. Lo decíamos, son 65 naciones, la mayor parte de ellas del este de Asia y también del oeste de Europa. Pero hay latinoamericanos invitados, Chile y Uruguay son los que forman parte de esta instancia. El primero en tomar la palabra fue el presidente Xi Jinping, el anfitrión en esta reunión que se está desarrollando allí. El mandatario hizo un llamado a oponerse al proteccionismo, también a adaptarse a la cuarta revolución industrial que ya se viene. Y además pidió también a los empresarios y a los estados que están en esta reunión que acojan a los inversionistas chinos. Un encuentro en que también expuso durante las primeras presentaciones, son siete presidentes los que exponen en esta jornada inaugural. Y dentro de ellos estuvo también el líder ruso Vladimir Putin, quien se refirió a la guerra comercial que ha tenido algunos efectos. Pero también que destacaba que China tiene una de las economías más importantes líderes a nivel mundial y que por lo tanto era muy importante, muy relevante conocer cuál era la realidad de ellos, la forma de trabajar. Y que por eso entonces había que darse este tiempo y este espacio para poder conocer la realidad de este país. Pero lo decíamos también a latinoamericanos invitados y fue el presidente Sebastián Piñera quien también tomó la palabra en esta jornada inaugural. ¿Por qué? Porque se dice que nuestro país podría convertirse en una especie de puerta para Asia en el continente americano. Pasemos a escuchar palabras del presidente chileno en esta exposición frente al Foro de Cooperación Internacional Una Franja, Una Ruta. Se han puesto en duda las bondades del libre comercio, del multilateralismo. Y algunos países están reaccionando con medidas proteccionistas que, yo estoy convencido, no son la mejor solución para los problemas que el mundo enfrenta hoy en día. Bueno, palabras del presidente Sebastián Piñera que se suman a los elogios que él había expresado al presidente chino durante los días anteriores, debido a los grandes avances que existen acá en China, por ejemplo, en torno a la tecnología y también a lo que a Chile le importa venir a conocer acá, que tiene que ver, por ejemplo, con los vehículos que funcionan con electricidad o con tecnologías que permiten no tener un conductor. Pero que también se suma a las palabras del mandatario durante la jornada de ayer, donde respondía a las críticas de este acercamiento que se ha generado con China a pesar del régimen comunista que impera en este país. Nosotros vamos a seguir atentos a todo lo que ocurra acá en Beijing y también a los pasos que esté desarrollando el presidente Sebastián Piñera, porque durante las próximas horas debiese también visitar la escuela de cuadros del Partido Comunista. Les vamos informando de todo lo que ocurra, así que permanecemos en contacto.